Vamos a conversar a continuación sobre el pacto eléctrico, del cual se ha hablado mucho en días recientes y se habla mucho siempre, la suerte que correría ahora este pacto eléctrico con el recién nombramiento de la vicepresidenta Raquel Peña, que ha sido movida del gabinete de salud, de la cabeza del gabinete de salud, a ser la cabeza del gabinete eléctrico. Estos temas los vamos a abordar con el profesor Fernando Peña, quien es coordinador del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la UAS. Bienvenido, profesor, a esto no tiene nombre. Gracias, Miralba. Gracias a ustedes, la oportunidad, el espacio para llegar al país, para llegar a la ciudadanía en el tratamiento de un tema que al día de hoy, a esta hora, en este preciso momento, creo que lo que mejor vale decir es el título de este programa, de esta sección. Esto no tiene nombre, lo que está pasando en el país. Cuéntenos cuál es su parecer con relación, primero, al pacto eléctrico, un pacto eléctrico que se ha estado trabajando, intentando implementar desde hace mucho tiempo. Finalmente, cuál es el estatus del pacto eléctrico y en qué nos beneficiaría la aplicación de este pacto. En primer lugar, yo pienso que la ciudadanía del país, los ciudadanos y las ciudadanas de la República Dominicana, las personas que, bueno, vamos a reducirlo a una parte, las personas que pagan el servicio eléctrico, o que le cobran por el servicio eléctrico, más bien, merecen en este país un poco más de respeto desde el ángulo de las autoridades. Y creo que el papel de los medios de comunicación puede contribuir mucho a rescatar el respeto necesario para la ciudadanía a propósito de discutir el tema eléctrico. Este gobierno lleva dos años. Y a poco de iniciado el gobierno, meses después, el presidente de la República lo pusieron a decir que anunciaría el pacto y que se firmaría. Y a la tercera ocasión de ese anuncio, supuestamente se iba a firmar y se llamó a firmarlo en el Palacio Nacional. Cuando eso se produjo, la sociedad civil, que es uno de los actores componentes del pacto y sin el cual el pacto no era posible, no participó en la firma de un documento que el PRM y el presidente Abinader habían rechazado porque fue el resultado de la manipulación del gobierno del PLD, que durante varios años intentó imponer al servicio de la cúpula de los generadores y de las mafias que viven y han hecho capitales con el sector eléctrico el pacto. El pacto no fue firmado desde el punto de vista de la legalidad de la legitimidad. No hubo pacto. Hubo un acuerdo entre una parte de la cúpula empresarial y el gobierno de Luis Abinader, el gobierno del PRM. Y eso le quisieron llamar pacto. El propio presidente, meses después, tiempo después, poco tiempo después, da eso para atrás y hasta crea comisiones e incluso devuelve después de tomar algunas decisiones que fueron rechazadas por la ciudadanía. Y cuando se intentó también aumentar la tarifa eléctrica, lleva de nuevo el pacto a supuesta discusión en el marco del Consejo Económico y Social. Y dentro de las reformas que había que darle salida, las 13 reformas de que habló el gobierno y de las cuales poca cuenta se tiene en la República Dominicana. Aquí ni hubo ni hay pacto eléctrico. Por lo menos el pacto que dice la ley, el pacto que se acordó discutir en el Consejo Económico y Social y el pacto que durante años en el gobierno del PLD se mantuvo en discusión y terminó en el marco de una crisis y sin ningún resultado. Este gobierno intentó retomarlo, sobre todo por las presiones de algunos organismos internacionales y sobre todo las presiones para facilitar el seguir profundizando el proceso de endeudamiento de la República Dominicana del financiamiento extranjero. No hay pacto, ni hubo pacto. ¿Qué ha pasado ahora? Que todo esto ha puesto en crisis de nuevo el sector eléctrico, no solo porque los mismos problemas se padecen. El déficit eléctrico sigue siendo igual. La pérdida de las EDES es mayor ahora que cuando este gobierno empezó. Las EDES no se han saneado y el sector eléctrico sigue en una situación de tanta dificultad que se generan problemas como los que se han generado alrededor de Punta Catalina y de la búsqueda de solución a problemas estratégicos del sector que tocan el tema de la generación alternativa, de las nuevas iniciativas y los nuevos proyectos de generación, que toca el tema de la eficiencia de la sede y que toma el tema del aporte de Punta Catalina y las posibilidades de que Punta Catalina entrara y las nuevas energías para reducir el costo de la energía, el costo del servicio y el precio a los consumidores. Ahora usted que me esté entrevistando y el país que nos escucha y nos sigue está pagando más cara la energía. Los apagones continúan en el país de forma un poco discreta y relativamente más organizada, pero continúan y tenemos situaciones como la que padecen las empresas de electricidad. Un sector hidroeléctrico que tampoco da pie con bola y que no aporta lo que debe aportar al sistema como energía de menos daño al medio ambiente y como energía de más bajo costo y una tendencia a que los grupos privados hagan mayor negocio. Eso es lo que ha estado pasando y en medio de la situación se producen las realidades que nosotros tenemos y que además de tocar el tema de los contratos y el tema de la falta de transparencia, tocan el tema de la crisis de las edes nuevamente, tocan el tema del crecimiento, del incremento de la tarifa y del rechazo de la población a estos temas. Y de colmo, el presidente de la república se aparece ahora después de la renuncia de forzada y pedida por la ciudadanía de Lisandro Macarrulla, a quien él puso a ser la cabeza del gabinete eléctrico, incorporando en eso a, perdón, evitando con ello que cumpliera ese error, quien es la principal figura del sector, que se supone es el ministro de energía y mina, Almonte, Antonio Almonte, y coloca ahora tras la salida de Macarrulla por esa presión, Macarrulla que era juez y parte, porque es representante del grupo de los generadores y particularmente del grupo Bichini, que es el grupo más importante en el sector eléctrico en el país, y coloca a la vicepresidenta de la república. Fíjense lo siguiente, la gravedad de este tema en materia de políticas públicas, y evidentemente el gobierno no da pies con bol en esto, por una razón elemental, pone al frente del gabinete eléctrico, gabinete que no existe tampoco en la estructura gubernamental, que es uno de esos inventos burocráticos para garantizar precisamente la manipulación de las políticas públicas, coloca al frente de eso a la vicepresidenta de la república. Ya lo hizo con la vicepresidenta a propósito del tema de la pandemia y a propósito del tema del sector salud. Ya lo hizo eventualmente y por un momento en el marco de una situación especial en el caso de medio ambiente y ahora le entrega a la vicepresidenta de la república el control del gabinete eléctrico. Pero señor, y usted no tiene un ministro ahí. Usted no tiene autoridades que saben de energía. ¿Qué sabe la vicepresidenta Raquel Pella? ¿Qué sabe de un kilovatio? ¿Qué sabe de la administración del negocio eléctrico? De la crisis eléctrica. Me imagino que sabe lo mismo que sabía de salud pública y dejó ese gabinete bien parado. Yo estoy de acuerdo con usted que hacen falta personas competentes y ya las hay, pero me parece que el rol de la vicepresidenta es primero transitorio. No creo que esté ahí todo el tiempo. Y segundo, me parece que se busca en ella sus capacidades gerenciales, que esas son indiscutibles, porque de ahí viene y ahí ha hecho un buen trabajo. Eso no lo podemos negar. ¿Del sector eléctrico viene? A mí me parece interesante. De la gerencia. Pero me parece interesante que usted lo pueda decir. Gerenciar, administrar. La gerencia hay en este país muchísimo, en el sector eléctrico, con gente que sabe de energía. Yo le voy a poner la cosa incluso un poco más clara. Y qué bueno que no es una simple pregunta, sino un juicio el que usted plantea, Miralba. Mire, en el sector salud, vamos a discutirlo con el colegio médico, con las autoridades, con otras autoridades y gente de experiencia en el sector salud. Usted puede decir que el sector salud de la República Dominicana y que el ministerio están en buenas condiciones, que está hoy tan bien parado como para haber dado respuesta. La razón por la que la pusieron ahí fue para transitar la pandemia y que eso fue exitoso. No, no, vamos a ver. Ya como no existe pandemia, debe quedarse ahí en la zona. La jefe del ministerio de salud. Pero mientras se pasaba ese momento crítico, que es lo que veo que pasa ahora también en el sector eléctrico, ella está ahí como una gerente gestionadora y ella, por su función, ¿a quién reporta directamente? Al presidente de la República. O sea, que ella es como la especie de los ojos del presidente. Es falta de gerencia lo que pasa en el sector eléctrico. Si es falta de gerencia. Aparentemente sí. Si es falta de gerencia. ¿Quién ha gerenciado el sector durante este periodo de dos años de gobierno del PRM? Exactamente los mismos sectores que lo gerenciaron y que lo dirigieron durante los periodos en que el PRM era oposición y el presidente no era el presidente de la República. Y desarrolló posiciones y planteó posiciones que efectivamente debieron poner en práctica después que él es presidente. Y ocurre que no fue así. Y usted, Miralba, sabe muy bien que el país conoce que el presidente de la República todo lo que ha hecho en el sector eléctrico era lo contrario a lo que él había planteado cuando era oposición. Lo que ha pasado en el sector eléctrico no es una falta de gerencia, es una política del gobierno orientada a servir al sector privado y orientada a servir a los grupos monopólicos. Y exactamente eso pasó con el sector salud. Por eso, ¿qué pasa con las FP? ¿Qué pasa con nuestros hospitales? Porque el problema de salud pública no era el problema de la pandemia, era el problema de la salud pública y del sistema sanitario de la República Dominicana que ha sido progresivamente más privatizado y más entregado a los grupos monopólicos, incluyendo un tema importantísimo del que sabe muy bien la propia vicepresidenta de la República que tiene que ver con el problema de los medicamentos y las medicinas y que el país y la nación saben la situación en que está. Entonces, no se puede manejar una cosa con otra. Este país no necesita de remiendo, necesita de políticas públicas que efectivamente toquen el centro de la grave crisis que hemos tenido en cada uno de los sectores, en este caso el sector eléctrico. Fíjese usted, usted recuerda el tema de Punta Catalina que estuvo en el marco de la discusión ahora, ha visto el problema de los contratos, ha visto lo que ha pasado con la falta de transparencia en el problema de las compras y de la asignación de las cuestiones relativas al sector eléctrico. Todo el mundo conoce el estado de nuestras hidroeléctricas y las políticas oficiales y todo el mundo conoce incluso situaciones como está la incorporación de nuevos campos de generación eléctrica al sistema eléctrico nacional interconectado y al sistema eléctrico nacional. Todo el mundo sabe las limitaciones que tenemos en materia de la transición. Campos de energía alternativa. ¿Cómo dice? Digo campos de energía alternativa, o sea, estamos hablando de energía fotovoltaica, energía eólica, o sea, las energías alternativas, que también deberían tener un rol. Deberían tener un rol y crecer, incluso manejarse el marco legal para ponerlo al servicio justamente de las energías. Eso, el estado debería despenalizar, porque a veces uno pensaría que está penalizado el tema de las energías alternativas. Deberían incentivarse y estimularse. No, no, no es que se pensaría, es que está penalizado incluso. Yo le voy a decir una cosa, mire, desde ayer hay en el país una situación muy especial, en un caso que parece muy particular, que es precisamente un conflicto que hay porque se quiere instalar. Primero eran 100 megavatios de generación eléctrica a partir de energía solar, y ahora de repente se aparecen con que se quiere instalar 225 o 200, que es el caso de Villalpando, donde desde ayer incluso hay un conflicto que ha terminado en el marco de una situación violenta por la represión policial sobre un pueblo que está planteando no oposición a la energía alternativa, sino un manejo transparente, no doloso y no fraudulento. Aquí en el país eso está lleno de ejemplos que pueden permitir ver eso. Pero ¿cuánto se genera de energía alternativa? ¿Cuál es la crisis que hay hoy? La crisis de hoy está asociada a la generación alternativa nueva o a la generación no hecha sobre la base de fósiles. No está planteada justamente alrededor de las grandes empresas que han controlado y han tenido el monopolio de la generación eléctrica. ¿Qué pasa con Punta Catalina? ¿Qué pasa con la oferta de energía de Punta Catalina? ¿Qué pasa? Dígame usted, ¿dónde están las tres auditorías? La auditoría técnica, la auditoría financiera y la auditoría de proceso de Punta Catalina, precisamente que ya está ahí. No, la estamos esperando.